Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA, somos Sonda TV y con visitas, ¿no es así, José? Exactamente, nos metemos en el ámbito de la música, en el ámbito de la música urbana, más precisamente, porque le damos la bienvenida a BAE. Ella es Micaela Gutiérrez, BAE conocida artísticamente, bueno, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. En un gusto estar acá con ustedes. Un placer resignarte por venir. Gracias por invitarme. Primero, contanos BAE. ¿Por qué BAE? Bueno, BAE siempre cuenta esta historia y no es muy interesante. Con mis compañeras del colegio decidimos, bueno, yo quería buscarme un nombre artístico porque Micaela era como un poco común y para la música urbana, bueno, todos tienen nombres artísticos. Entonces, nada, busqué un nombre como que sea como tierno, pero al mismo tiempo quería que fuera urbano y bueno, quedó BAE, que es la abreviación de bebé. Sí. Pero bueno, quedó BAE porque somos de San Juan y lo decimos como se creía. Bien, bien, bien criollo. Claro. Bien la primera, bueno, exactamente. Música urbana y contanos reggaetón, trap, ¿qué es lo que haces? Hago sí, hago trap, reggaetón, R&B, igual no me cierro a hacer otros géneros, pero por el momento estoy componiendo reggaetón, es más, próximamente estoy por subir un tema de reggaetón, falta poco. Así que bueno, para que estén atentos a mis redes sociales ahí, que próximamente se viene nueva música, estamos trabajando en nuevos proyectos. Bien. Bueno, ¿y cómo nació esta idea de hacer música a través con estos ritmos en voz? O sea, ¿cómo nació, cómo surgió esta idea? Bueno, en realidad a mí siempre me gustó la música urbana, siempre me gustó el reggaetón, escuchaba mucho cuando era más chica. Pero no me animaba porque, bueno, antes era como muy, que lo cantaban los hombres y era como más, otras letras, tocaban otro tipo de letras que no. Claro. Y bueno. Después siempre se le criticó al reggaetón, en realidad. Exacto. Y bueno, ahora está como un poco más tranquilo, obviamente sigue teniendo algunas letras pulgares, pero está un poco más tranqui. Y bueno, hice mi primer tema de trap y nunca lo sacaba, le hice como a los 15 años. Y mi hermana, sí, en el 2020 me dijo, vas a sacar esta canción, yo te voy a hacer un video con la letra y lo vas a sacar ahora. Bueno, así que al otro día yo saqué la canción y bueno, me empezaron a seguir muchos chicos de San Juan que hacían música urbana, me empezaron a hablar y ahí empecé a sacar más canciones y a hacer música con ellos. Bien. Me ayudaron muchísimo, así que... ¿Y ya has tenido la posibilidad de actuar, de estar en algunos espectáculos acá en San Juan? Sí, sí, he dado shows, sí. Hemos hecho muchos shows en Mamadera que próximamente el 24 de marzo vienen chicos de España, Cráneo y Láser. Vienen a tocar a Mamadera y bueno, yo voy a estar abriendo el show. Voy a estar con mis bailarinas, mi DJ, así que bueno, los esperamos ahí también. Bien, porque es todo un equipo, por lo visto, vos obviamente cantando, pero tenés todo un equipo atrás. Acá estamos viendo un video, ¿qué es este video que estamos viendo? Que bueno, por lo visto ya tenés videos propios, tenés varios, tenés dos. Sí, esta canción la hicimos con Gaby Films en Albardón. Y bueno, este video se llama Miedo, es el último tema que saqué y fue un tema que hicimos, estábamos un día grabando tranquilos, no pensábamos sacar esta canción junto a Fred, que es uno de mis productores. Y bueno, no sabíamos que íbamos a sacar esta canción en realidad y terminó saliendo que Gaby, que es el chico que hizo este video, quería hacer una sesión y bueno, terminamos grabando la canción. Es como que surgió espontáneamente. Fue muy espontáneo. Pasó un video. Sí, sí, o sea, de repente sacamos el tema, pensábamos que iba a quedar ahí porque no era como muy wow y bueno, sí lo sacamos. Bueno, dicen que los grandes temas musicales y los grandes éxitos surgen así, de un momento a otro, de manera espontánea. Sí, 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 eso dice. Y contame, vos escribís tus propias canciones, ¿cómo se te da esta posibilidad? Bueno, yo escribo de los 10 años y bueno, siempre cantaba música melódica, hacía otro tipo de género con mi música, hasta que bueno, empecé a escribir lo que es música urbana y salen estas letras que canto ahora. Cuando estoy inspirada me pongo a escribir y si no, me inspiro de las otras canciones que tengo que hacer con los otros artistas. Sí. Y bueno, salen lo que... O sea que ahora estás dedicada exclusivamente a la música urbana, pero también has hecho música melódica. He hecho melódico, he cantado rock, folclore, he tocado en Valle Fértil, he cantando folclore también, he estado, sí, sí, sí. Y bueno, recién ahora empecé como con esto. Hace poquito estuve en Buenos Aires cantando en el Teatro Broadway en un concurso que se llama Talentos Federales. El productor, el creador de todo esto es Guillermo Marín. Llegué a la final con un tema melódico. Bien. Entonces no me cierro a cantar otros géneros. Perfecto. Pero bueno, lo que escribo por el momento es música urbana. Hoy por hoy estás identificada de este tipo de música urbana. Es más, a la final de este concurso voy a cantar música urbana porque el que creó el concurso quiere que cante música urbana. Así que, ¿cuándo sería esta final? Sí, 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 también me lo recomiendo. La final va a ser en la tele, lo que me han dicho, pero nacional, pero todavía no sabemos fecha. Bien. Entendrías que viajar a Buenos Aires. Sí, sí, volver a viajar. Y hacer esta competición. O sea que tenemos una San Juanina nacional, de proyección nacional. Sí, sí, sí. Bueno, nos han estado visitando muchos San Juaninos con proyección nacional. Están rompiendo esa barrera que por ahí es difícil. ¿Cuesta llegar hacia Buenos Aires, obviamente, que es donde se mueve todo el ámbito musical? Sí, allá se abren distintas puertas. Es muy difícil hacerte conocido nacionalmente estando en San Juan, por eso hay que salir. Allá todo es mucho, es muy distinto y la verdad que te, por ejemplo, salimos del Teatro Broadway y habían personas pidiéndome el Instagram, cosas así, ni siquiera te conocen. Claro. Pero porque te escuchan cantar ahí nomás como que se entusiasman más. Y porque lamentablemente Buenos Aires mira el interior. Sí. Y bueno, obligatoriamente el interior tiene que mirar a Buenos Aires. Claro, bueno. No es un feedback, no es un ir y vuelta. La frase, Dios. No en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Atiende en Buenos Aires. Lamentablemente para el tema de musical y muchas cosas más, es así. Hay que ir a Buenos Aires. Sí, también creo que más que nada va porque el San Juanino no consume mucho a los artistas de acá. Y eso creo que es un problema. Por ejemplo, escuchan a un amigo y no lo comparten. Porque lo conocen. Sí, porque ya lo conocen y queda ahí. Bueno, eso de que nadie es profeta en su tierra es verdad. Entonces, es muchas veces. Pero bueno, entonces estás en esta proyección nacional para poder obviamente hacer conocer tu música. Y cómo se dio evidentemente esta posibilidad de viajar a Buenos Aires, de competir. ¿Cómo intentaste en este concurso? Bueno, a este concurso yo entré porque conocí a una persona que había hecho el casting para La Voz Argentina el año pasado. Y nos conocimos por ahí, por YouTube. Y bueno, nos empezamos a seguir por Instagram y él subió el concurso de Guillermo Marín a su Instagram. Y dije, bueno, ya está, me meto. Y era Guillermo haciendo un vivo. Y bueno, me metí, canté un tema. Todos los que me seguían en Instagram empezaron a comentar que si me podía agregar al vivo. Pude entrar y bueno, le gustó lo que hice. Así que me dijo que tenía que ir a la segunda instancia, que era cantar en el Teatro Broadway. Y competir con otros 10 chicos, creo que era la segunda instancia. Pasé a la semifinal y esto fue ahora. Fue hace unos días. Bien. Y esta posibilidad que vos tenés de escribir, ¿sí? Sí, bueno, y también, bueno, no tenía la plata porque fue dos días antes me avisaron que tenía que ir a la semifinal. Entonces, bueno, puse mi Instagram si me podían ayudar y empezaron muchas personas a ponerme plata por Mercado Pago, que eso se los agradezco. Bueno, qué bien. En el fondo de mi alma porque con eso pude pagar los pasajes porque es caro viajar a Buenos Aires, no es como... Sí, sí. Bueno, decíles tu Instagram a los que te estén viendo. Mi Instagram es Devae, el video que se ve atrás es uno de los covers que subí. Y no sé si sale ahí mi Instagram, no. No, no sale. Bueno, es Devae, T-H-E-V-H-A-E. La de letrero porque es medio complicado. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo se integra tu familia? ¿Cómo se compone tu familia? Mi familia, mi papá, mi mamá y mi hermana y mi hermanito. Bien. Y siempre te apoyaron en el tema de la música. Cuando dijiste, bueno, quieres ser cantante, quiero vivir de esto, querés vivir de esto, me imagino, obviamente. Dijeron, bueno, ¿cómo lo tomaron? Bueno, en realidad mi mamá canta ya. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Ah, tu mamá canta? Sí, o sea, no es cantante hoy en día, pero cuando tenía mi edad cantaba. Pero como que no se dedicó de lleno a esto, pero ya sabe cómo es familia de artista, entonces. Sí. Saben. Y bueno, no, obviamente estudio también aparte, voy a estudiar actuación en Buenos Aires. Entonces, bueno, yo obvio quiero que tenga el título, pero sí me apoya muchísimo en la música, porque es algo que me gusta y es súper importante tener el apoyo de tu familia, así que ellos están ahí siempre. Bien. Y esto que vos, esta facilidad que vos tenés para escribir, los temas que has grabado, ¿te abren una puerta diferente o te dan un poco más de chance con respecto a otros artistas? Por lo que vos podés ver, por lo que has visto en tu experiencia. Sí, obvio, es súper importante escribir tu música, conectás de otra forma también con el público. Me ha llegado por ahí sacar música y que me lleguen mensajes al Instagram diciendo, ay, lloré con tu canción, o cosas así, personas que no conozco. Sí, es súper lindo y a mí me parece algo súper importante que la gente sienta la canción propia. Porque, por ejemplo, yo lo que me pasaba con mi primera canción que subí es un poco melancólica y yo la escribí para un chico, por ejemplo, y otra chica me dijo, me hace acordar a mi mamá. Claro, bien. Entonces, es como que cada uno la hace propia y la toma a su manera. Y es re lindo, eso me parece. Y además hay concursos en el país que son de música inédita, temas propios, que le exigen al cantante interpretar autoría propia. Así que es muy bueno lo que vos haces, porque te abre también puertas de concursos que a lo mejor mucha gente que no hace música propia y que hace música de otros autores no puede participar. Sí, es complicado hacer tu música y que a la gente le guste, pero también es cruzar una puerta. Porque si a la gente le gusta tu música, va a consumir tu música, no vos cantando otra canción. Bueno, y componiendo vos, en un momento determinado del día, te sentás, tenés una vivencia y lo trasladás al papel. ¿Cómo es ese tema? Y es depende. Es depende. Por ahí me ha pasado bien en el colectivo y que justo me pasó algo y me pongo a escribir. Por eso, vivencias. Sí, o algo que le pasó a otra persona y me inspiró. Bien. O capaz que me imagino algo, porque también soy de volar mucho. De volar mucho. Así que y eso lo escribo y sale. O también me pasa por ahí que a muchas personas que escriben quieren escribir una canción y no les sale absolutamente nada. Es depende. Bien. Bueno, pero la vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Bae. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, esta canción se llama Llamada Perdida. Es el primer videoclip que subí a YouTube y lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Así que si quieren escucharla después. Bueno, la vamos a escuchar. Nosotros de fuera de cámara te hacemos el coro. Bueno, sí. Después nos enseñamos unos pasitos. Sí, sí. Bueno, dale. Escuchamos entonces a Bae. Bye. 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 Quédate, quedo conmigo No, no me puedo olvidar Ya mando en la noche, no lo voy a lograr Te diste extraño y vuelve a comenzar No, 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 vuelve a comenzar Sé que tú me estás llamando Quizás él me llame cuando ella no está Yo llegué primero, eso no va a cambiar Cuando estás con ella, tu coro está acá Si he hecho tarde pa' llamarme, también te extraño no entes Si te marchaste por alguien más, baby, no me digas que lo sientes Por más que no te lo digas, no está mejor con mi vida Pero ahora las cosas son distintas, ya le quitas sangre fría Si yo te quiero hablo en serio, pero perdona no puedo Y si me decís que cambio es que me río Porque en verdad no te creo Yo no entiendo qué me hiciste Yo solo sé que te fuiste A quien no le guste, a quien no le guste el camino fácil Por eso es que aún me perdiste Por eso es que aún me perdiste No me perdiste No me perdiste No me perdiste Muy bien Increíble Increíble La verdad que muy linda la letra Gracias Así que bueno, una voz increíble ¿Estudias, canto, te preparas o es natural? No No, pero cuando era chiquita sí fui al coro un par de meses Un tiempito fui a algunos lugares O sea, todo es natural, lo tuyo es No, o sea, bueno, me pongo, qué sé yo, por ahí a ver videos Para aprender a vocalizar Me parece algo súper importante Pero no voy a ningún lado Por ahora no Por el momento Por el momento me gustaría, sí, sí, aprender más A utilizar mi voz es importante Claro Para no lastimar la granta Claro, sí, 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 exactamente Pero bueno, la verdad que tenemos un gran talento sanjuanino Exacto Con proyección nacional Ahí estamos viendo en la pantalla tu Instagram Entonces, arroba debae Debae Para que puedan seguir en YouTube ¿Cómo te encuentran? En YouTube como Bae En Spotify también como Bae Bien, ahí vas subiendo todos tus videos y tus temas Subo toda mi música, sí Si me pueden seguir al Instagram Ahí voy a estar subiendo mi nuevo proyecto Que se va a subir próximamente Y también los próximos shows que voy a tener acá en San Juan Bien El 24 de marzo en Mamadera Voy a estar abriendo el show de cráneo Y el 10 de abril todavía no tenemos bien ahí definido Va a ser seguramente nativo Mi último show en San Juan por ahora Bien, bien Y la final nacional que todavía no tiene fecha Y la final va a ser en Buenos Aires Todavía no sabemos la fecha Bien, bien Pero se pueden seguir los sanjuaninos esa final ¿Cómo se va a ver? Obvio, sí, sí, sí En televisión, teóricamente Sí Van a poder verlo en televisión Seguramente Bien, bueno, bueno La verdad que es lindo poder Estar atento para seguir en televisión Sí, claro En televisión nacional Tener estos talentos sanjuaninos Darlos a conocer Eh, porque la verdad una voz increíble tiene Va a ver Sí, 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 sí Bueno, y evidentemente no va a ser la única vez que vengas No Te vamos a llamar para, para seguir, para seguir y seguir tu carrera Cómo va evolucionando tu carrera, eh Porque es muy bueno que los sanjuaninos conozcan de sus talentos Los apoyen y los sigan Exacto Un gusto venir acá cuando quieran Yo vengo, así que no tengo problema Bueno, los agradecemos todos nosotros Gracias Bueno, pasada entonces Micaela Gutiérrez, VAE Eh, por Dinámica Informativa Raúl ¿Vamos a una pausa? Pausa, pausa, ya seguimos en un ratito nada más con más Dinámica ¿Ahora nos ha comprado? Te vamos a comprado Y por ahí Te vamos a dar